Hola muy buenas tardes mis amigos y amigas antes de comenzar el video de como empecé a organizar mi patio quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a nuestra amiga que nos acompaña desde Perú, Rosa Zavala porque en esta semana fue su cumpleaños y en uno de los comentarios yo le puse que le iba a mandar un saludo por aquí en este video amiga Rosa te mandamos un fuerte abrazo de parte de toda la familia Jamarelli, esperando que te hayas pasado un cumpleaños muy bonito en compañía de tu familia, te mandamos bendiciones, bueno mis amigos y amigas les pido que me acompañen en este recorrido que hice por la tienda de Waldo's, donde fue que compré todos los recipientes que ocupe para organizar mi patio, específicamente mi herramienta, con esto empezamos nosotros con la organización porque bien queremos hacer una remodelación ahí pero primero tenemos que depurar y tenemos que organizar las cosas para tener una perspectiva bien de lo que vamos a hacer, acompáñenme por el recorrido de la tienda y van a ver todo lo que compré que la verdad me salió muy barato quedó muy bien espero que les guste el resultado y vámonos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 encontré, por fin encontré el awesome el este que es para limpiar telas y todo eso, el que andaba buscando cuando remodelamos aquí nuestro sillón, que lo reconstruimos entonces una de las suscriptoras me lo recomendó entonces lo busqué mucho de hecho la vez pasada que fui a Waldo's no estaba y ella me decía, no es que si estaban decían las compañeras ahí en el canal no si estaban, si estaban entonces ahora más minuciosamente dije, la tengo que encontrar y mira lo encontré, luego vamos a hacer la prueba con el sillón, vamos a buscar a ver donde tiene ahí manchadito o lo que sea luego lo vamos a limpiar luego les decimos a ver como quedó o como nos funcionó, porque han hablado maravillas, esto me va a ayudar mucho a mi ahora que estoy trabajando esta es otra este es otro topercito pero este tiene tres divisiones como para poner por ejemplo una carnita, ensalada un frijolito, algo así entonces este tipo de cosas yo tenía muchas ganas de tenerlo porque pues así puedo organizar mejor lo que me voy a comer en el día ahora que andamos con este plan muy saludable muy saludable muy saludable este nada más para decirles que trae dos dos topes con su tapa es un paquete que ya viene así entonces esos son organizadores para la comida y mira como ya les enseñé en los otros videos pues estoy yo no entrenar en las tardes también entonces necesitaba yo un recipiente para tomar agua este también lo agarré porque dice que es para cereales pero yo en realidad lo quiero llenar con frutos secos ya con eso yo agarro mi bolsito natural le echo un poquito de granola o de frutos secos y ya con eso ya entonces se me hizo chilo se me hizo bien y chachachachán esto mira lo bueno si esto lo compre yo para organizar mis herramientas no es que tenga mucha herramienta de nada de eso pero la verdad es que no me gusta como está ahorita en el patio siento que está muy desordenado siento que estorba mucho tengo unas cajas algunas son cajas de cartón donde tengo todo amontonado entonces muchas veces ocupas nada más para un detallito que ocupo un desarmador entonces tengo que sumergirme dentro de las cajas y buscar entre todos para empezar agarré este por lo que son clavos tornillos taquetes rocas todo eso este me va a servir mucho porque de esa manera yo ya lo tengo ordenado y no se me revuelve todo cuando quiero agarrar algo este es un organizador para todas esas cosas pequeñas clavitos y todo eso me compre también este par de desarmadores porque ya el que tengo el desarmador de estrella ya está muy gastado de tanto que y ya por último les quiero mostrar esta cajita así grandecita que compre para poner lo que son el taladro lo que es la cortadora lo que son las piezas grandecitas pues para tenerlas aquí yo le decía a mi esposa que podía organizar de otra forma poniendo alguna especie como de ganchos para colgar ahí las cosas grandes y que se viera más más así no más más profesional pero igual no es el estilo que le quiero dar yo al patio no es mi intención que se vea de esa forma como si fuera un taller entonces yo mejor prefiero organizarlo aquí adentro y que se vea ahí bonito al final de cuentas lo que me interesa a mi es que las cosas las tenga a la mano y no estar batallando así como son transparentes estos pues yo ya me doy cuenta ok aquí está esto pues ya no está revuelto cosas pequeñas o tornillos o clavos o la verdad tengo tengo muy desorganizado todo de esa manera ya las cosas grandes están aquí ya sé que aquí está lo grande ya sé que aquí está esto vámonos al patio a organizar todo vamos por fin te veo que es justicia vámonos y Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado el video. No se les olvide dejar su buen comentario. Dejar un like aquí en el video. Y muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.